En este episodio voy a hablar de la compañía de productos audiovisuales Newer, cómo se compara con la Apple Tour y describo con detalle el estudio que tengo en casa. Espero que lo disfruten. Hey, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a un episodio, un episodión. Este iba a ser un episodión porque ya sé lo que voy a hacer, ya me imaginé lo que voy a hacer y voy a estar moviéndome, voy a estar moviéndome por la casa porque voy a estar mostrando algunas cosas aquí. Voy a estar... Esto va a ser un poco dinámico, va a ser muy dinámico. Así que tuve que... Tengo mi micrófono de podcast en la mesa, tengo mi micrófono en la cámara para cuando me mueva. Esto va a ser interesante, va a ser súper genial, va a ser súper genial. Así que este episodio es sobre la Newer. La Newer, es interesante esta Newer. La Newer, la luz Newer, espero que se pronuncie así, luz Newer. Yo soy directo al punto, vamos directo al punto. La luz Newer es... Ok, ¿qué es la luz Newer para empezar? Yo me sorprendí porque realmente yo no sabía mucho del tema. Así que lo que descubrí de la luz Newer es que es una... O no la luz Newer, es la compañía Newer que abrió en 2010. Una buena, un buen año para empezar a abrir. Supongo que en ese momento estaban explotando las cámaras, las cámaras digitales, estaban explotando, empezando a explotar. Y entonces abrió ahí y las sedes están en China. Las sedes, creo que tiene dos sedes en China. Y es un poco misteriosa esta compañía porque no tiene página en Wikipedia. No tiene, no he visto noticias donde haya algún portavoz oficial. Realmente no encuentro. Es difícil conseguir información de Newer. Lo que pude encontrar es más que nada en su página oficial, su Instagram, su Twitter, su... Creo que no tienen Facebook. Eso es interesante. Creo que no tienen Facebook. Pero es lo que más he podido conseguir. Y me gusta como tal, si me gusta, si tienen Facebook. Tienen Facebook y YouTube. Pero YouTube no están haciendo contenido, más que nada, mostrando los productos. Creo que aún no hay un bolsero ni un portavoz. Sería interesante conseguir un bolsero o un portavoz. Entonces, la Newer, personalmente, fue la primera marca de luces que yo obtuve. Pero Newer hace de todo. Pero, wow, estoy viendo dos lados aún. Dios mío, no me acostumbran. Newer hace de todo. Newer hace trípodes. Hace luces. Hace luces tanto de panel como de anillo. Que le está yendo muy bien con esas luces. Hace, ¿qué más? Hace parales. Hace microfonía. Hace aislante de sonido. Hace de todo. Newer está en todas partes. Es como un ejército de una persona. Es decir, hace de todo. Lo que me recuerda, es aislante de sonido que vi. Es increíble. Es un aislante que es para podcast o para grabar sonidos. O para profesionales que hagan radio, etc. Cuesta como 50 dólares. Es como una media luna que tiene por dentro. Sí, es como exacto. Es una base que está curviada. Y dentro, el tamaño es suficiente como para que dentro puedas meter un micrófono. Y puedas hablar allí. Y lo que grave es que suena totalmente aislado. Porque tiene sus aislantes. Tiene su foami, su espumante y sonido. Y es increíble. Realmente es increíble. Y está baratísimo. El precio es increíble. Yo lo adquiriría, pero realmente creo que no le voy a sacar mucho uso. Pues porque lo que más quiero es un micrófono. Y yo no hago audio para programas de radio. O sea, solo tengo mi podcast. Pero no hago audio para cosas oficiales en televisión. O ¿cómo se dice esto? Doblaje. Entonces, es un poco, para mí, un poco fuera de lugar. Pero realmente, si yo lo hubiera necesario, lo adquiero una vez. Sus micrófonos también son súper chéveres. De hecho, hacen un combo que creo que también son 40 dólares. Que es el brazo este. Un brazo mecánico. Un tipo de grúa. Es un paral de jirafa, se llama. Un brazo de jirafa, paral de jirafa. Tienes el antipop. Y tienes el micrófono. Y el micrófono tiene sus cables. Por 40 dólares, algo así. 40 o 50 dólares. Es increíble. Un micrófono que venga con micrófono incluido. Me parece increíble. Me parece increíble. Entonces, eso es lo que hace Neewer. Y yo adquirí las luces, las luces es hace como dos años. Adquirí tres luces 480. Se llama, sí, 480. Se dice así, ¿por qué 480? Bueno, porque son 480 luces LED. Fácil de explicar. Básicamente, los nombres de estas luces así son casi que sencillos de aplicar. Que si SL60W, que es una luz de foco, se llama SL60W porque son 60 watts. Es como que, ah. Y la mejor versión de esa es 80W. Es como que, ah. Obvio. Entonces, es como, es increíble, es increíble. Entonces, está la Neewer 480 LED. Y la usé. Y a pesar de que cuando la compré, había distintos modelos. Había modelos de 660. Que es claramente 660 luces LED por dentro. Había, creo que 960, 1390, algo así. Y habían varias. Esa de 1300, creo que 1390. Esa es gigante. Esa es grandísima. Ilumina. La cosa es que cuando son así de grandes. Es muy fácil que se vaya a dañar una que otra luz. Y realmente eso se ve feo. Ya se empieza a ver feo cuando una lucecita empieza a caerse. Simplemente se ve tan, se arruina todo. Se ve muy barato, de barata producción. Entonces, no recomiendo esa gigante. Así que, ¿por qué empecé este tema? Básicamente porque no sé qué pasó con estas luces. No entiendo qué pasó con estas luces. Las luces Neewer 480, no entiendo qué pasó. Son tan difíciles de conseguir ahorita. Y yo iba a adquirir otra de esas luces porque, bueno, me gustaron. Eran muy económicas, muy accesibles. Y quería otra. Quería otro paquete. Pero cuando busqué, busqué exacto por el nombre. Busqué por todas partes. Busqué por la página web, por Amazon, por VHP Photo. VHP Photo. Y no era fácil de conseguir. Lo conseguí, pero no era fácil. Es la cosa. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué pasó con esta luz? Así que tuve que revisar. ¿Qué pasó con la luz Neewer 480? Creo que la respuesta está en... Hay tres respuestas para esta. Así que esto es lo que yo pienso que pasó. Entonces, la luz 480, ya como mencioné, es una luz bicolor, mejor dicho, una luz bicolor que tiene 240 luces LED blancas y 240 luces LED amarillas. Es bicolor. Algo que más o menos tampoco me gusta. A veces me gusta, a veces no me gusta mucho, pero sí he notado que a veces me gusta usar luz cálida. Por ejemplo, estoy usando ahorita de luz de recorte. Estoy usando una... Dracast, creo yo que se llama, realmente, ni recuerdo cómo se llama la marca. La compré hace tanto tiempo. ¿Saben qué? Déjame asegurarme porque... ¡Wow! Vamos a ver. ¡Sí! Se llama Dracast. No se lo estaba confundiendo con Dreamcast del videojuego. Y yo como que, ¿qué? ¿Dreamcast o Dracast? Y esta marca es medio rara de conseguir, pero es una luz de buena calidad. El material es muy sólido, es demasiado sólido. Y ha durado mucho tiempo. Es decir, se ha mantenido muy bien por este tiempo, se ha mantenido excelentemente. Así que iba a comprar estos dos productos, estas dos luces de no que son compactas, tienen su bicolor. Y lo que pasó fue que... Número uno. Está la versión 660. La 660 es un modelo que tiene más luces LED. Tiene 330 luces de blanca y 330 luces amarillas. Claramente más que la anterior, pues, que era... ¿Cuánto? 240 de cada luz. Esas son 330 de cada luz. Entonces, la cantidad de iluminación que hace es claramente mayor. Y además viene con sus propias rejillas, con sus propios barndors. Barndors, como se pronuncie. Tiene sus propias rejillas. Y además, el material es más sólido. Es decir, yo cuando lo agarré también me quedé como que ¡guau! Porque era muy sólido. Y el material, yo lo vi mucho mejor, pues. Entonces, a diferencia del 480, que era un poco livianito, el 660 yo lo vi más sólido. Entonces, ojalá lo pudiera mostrar. Ojalá en video lo quisiera mostrar. Pero me deshice de esas luces. No porque eran malas. Yo les digo, yo todas las producciones que hago en casa, en estudio, me funcionaron geniales. Porque tenía la iluminación que yo necesitaba. Y no me ponía a sudar. Decir, no quiero tanto calor aquí. Pues, a pesar de que las luces LED son luces frías. Cuando empiezas a poner dos luces de esas, ya se empieza a... Oye, ya se empieza a poner un poco caluroso la cosa, pues. Entonces, la 660 básicamente es una luz superior. Y realmente no es mucha diferencia de precio. Realmente no es mucha diferencia de precio. Como dije, yo no me arrepiento de haber comprado las luces 480. Pero de haber sabido que las 660 estaban a ese precio. O al precio que están ahorita. Pues, de una me hubiera comprado una de esas. De nuevo, como dije. No me arrepiento de tener mis luces 480. Y me sirvieron perfecto para lo que necesitaba. Pero si quiero salir de estudio o hacer algo. Es bueno tener ya ese 660 preparado. Así que, cualquier caso, siempre es más fácil bajar la intensidad. Porque no puedes subirle a eso. No puedes subirle a la intensidad. Así que, cualquier cosa le baja la intensidad al 660. Sencillo. Y el precio era... Es normal. Era casi el mismo. Ahorita es casi el mismo. No, me entiendo. Ahorita se están tratando de deshacer esas Newer. Porque lo veo en la página web. Y están, bueno, están a descuento de 15, 17%. Mientras que todas las luces están ya... Esas son las únicas luces que tienen descuentos aquí. Creo que esas nada más. Luego, salió... Creo que otro matador de la luz 480. Es la 480 RGB. Es decir... Creo que esta puede ser la más determinante. Pero lo que pasó básicamente es que... La luz 480 le agregaron colores. En otras palabras. Sí, en pocas palabras. Hace ahora luz cálida. Luz fría. Que digo, luz cálida. Que es 3200. Luz 5600. Y ahora hace luces a azul. Cualquier RGB. RGB de colores. Y la puedes conectar al teléfono. Y con el teléfono le cambian los colores. Entonces no hay competencia. Es decir... Si vas a comprar una luz 480. Que solo hace blanco y amarillo. A un 480 que hace blanco, amarillo. Azul, verde, naranja. Cualquier cosa, por favor. Es de una comprar esa... La gente creo que... Asumo yo que la gente compró esa. Porque de tener una luz de estas. Y quieres ponerle color. Vas a tener que comprar gelatina. Entonces de una se compran las... Las... La RGB. El precio no recuerdo. Creo que estaban como de 100 dólares. A lo mejor 100, 110 dólares. Más caro que las originales. Pero probablemente sea... Sea el consumidor. Saben. Yo creo que muchas más personas consumieron 660. Y esta es RGB. Que las 480 bicolor. Que bueno. Francamente ya... Creo que la gente empezó a dejar de comprar esas luces. Y... Otra. Que creo que fue otro factor determinante. Es que hace poco Neewer. Empezó a hacer anillos de luz. Aros de luces. Hace poco no sé. ¿Cuántos? Seis meses a lo mejor. No estoy seguro. Y ahorita lo están promocionando duro. Lo están promocionando que ni se imaginan. Wow. ¿Qué mes estamos? Estamos a gusto. No vale. Como el año pasado. Para mí ya wow. Yo para mis 6 meses... Yo pienso que es el año pasado. No, no ya. Fue el año pasado. 2019 creo yo. Que empezaron a lanzar anillos de luz. De manera... Como... Sí. De manera seria. Seriamente. No es que una que otra luz. Sino que ya seriamente empezaron a hacer aros de luces. Entonces. Estos aros de luces. Son... Son... Las luces para... Influencers. TikToks. Instagram. Belleza. Sí. Personas que hacen videos en general. Son propias. Son perfectas para ellos. Y lo están vendiendo mucho. Con su paral. Su... Su estampa a la cámara. Más el anillo. Y el anillo no es bicolor como tal. Pero sí tiene un tipo de filtro plástico que se coloca encima de la luz amarilla. De la luz... De la luz del anillo. Y tienes luz amarilla. Pues entonces tienes lo mejor de los dos mundos. Y ahora. Lo que... Lo que estoy diciendo en cuanto a que este anillo de luz fue un factor determinante para matar esto. Es que salió... Ahí tienen un anillo de luz que es 18 pulgadas. Un anillo de luz de 18 pulgadas. Y... La cantidad de LEDs que tiene por dentro son 240. Tiene 240 luces LED por dentro. Es la misma cantidad que tienen las Newell 480. Las 480 tienen 240 luces LED blancas. La misma cantidad que tienen estas luces de anillo. Y a decir verdad. Más personas compran esas luces de anillo que las luces de paneles. Son más fáciles de utilizar. La gente... Les gusta ese anillo en los ojos. Que a mí no me gusta. Francamente no me gusta. Y no me gusta esa iluminación tan frontal. Pero si entiendo que a la gente le gusta. Pues quieren encender su cámara. Quieren que sea algo práctico. Es práctico. La gente no quiere... No quiere... Quiere simplemente conectar. Encender. Colocar la cámara en el par de adentro. En el tipo de adentro. Darle play. Y grabar lo suyo. Grabar su baile de TikTok. ¿Saben? Entonces. Wow. Wow. Creo que hasta me... Sí. Bueno. Sí. Pues baile de TikTok. Y esas 18 pulgadas. Es intensa. Claramente es intensa. Y además de eso. Tiene su propio difusor. Es decir. La luz... Esta luz de anillo. Tiene un difusor. Y se hace cómodo a la vista. Ver a la cámara que está en medio del anillo de luz. En cambio. Si colocas la luz esta. Que es la 480. Esa no tiene... Esta tiene un difusorcito. Pero no es un difusor de seda. Es un difusor... De plástico. Y es muy... Muy... Hace mucho contraste. ¿Saben? Hace muchas sombras. Y... Esa luz con el difusor de seda que tienen. Cambia la historia. Cambia el juego. Realmente se ve bello. Si se ve... Hasta admito yo que no me gusta esta luz frontal. Se ve mucho mejor. Se ve suave. Y bueno... A la gente le gusta esa luz. Esos anillos de luz en los ojos. Es más... ¿Saben? Que yo creo que hasta adquiriré uno. Porque... Yo mismo me vendí la idea. Sí. Porque es que verdad. Es decir... Yo tengo por ejemplo... Para yo hacer este set. Yo estoy usando mi luz aquí. Que está de a mi lado izquierdo. Estoy usando un softbox. Que es... Bueno... Es un softbox con bombillos. Porque bueno... Es la que me quedaba. Es la que tenía. Como... Me libré de estas luces. Neework. Utilicé esta luz que tenía que era... Que la compré hace como 4 años. ¡Wow! Y aún se mantiene. Y... Tengo la Dracast que está haciendo la luz de recorte. Y bueno... Mis... Mis luz que es de... De rollo. Que son leds de rollo. Que son geniales. Son geniales. Es decir... Tiene... Yo le puedo poner cualquier color. Y ilumina suficientemente bien. Es decir... Como ven del relleno. No está... No está subexpuesto. Está bien expuesto la toma. Es decir... Están haciendo un buen trabajo. Es decir... Tampoco es que está... ¡Wow! Tengo que bajar la intensidad. Es decir... Tengo que poner toda la intensidad. Y sí... Está medio sudando. Está dando la lucha. Pero... Está haciendo un buen trabajo. Está haciendo un buen trabajo. Así que... Me resolví con lo que tengo. Y lo que decía es que... Es medio aparatoso. Es medio... Tengo que poner el trípode de la cámara en una parte. La luz en otra parte. La otra luz en otra parte. En cambio... Con esta... Con este anillo de luz. Tú colocas la luz. Colocas la cámara en medio del trípode. Ya estás grabando. Ya simplemente. Ya estás grabando. Un solo trípode. Un solo paral. Una sola luz. Yo tengo dos parales. Sí... Bueno... Tres. Porque yo le meto luz de recorte. Pero siempre le meteré luz de recorte. Pues... Me gusta. Pero sería un par al menos. Y... Es... Es tan fácil de mover. Yo tengo que mover estas dos cosas. Si quisiera cerrar... Cerrar esta producción. Tengo que quitar esta luz. Quitar el trípode. Quitar esto. En cambio con el otro. Sería todo más sencillo. Todo más sencillo. Y eso es lo que... Las personas que... No están dedicadas a esto. Quieren hacer. Quieren conectar una luz. Quieren... Colocar la cámara en el medio. Y quieren hablar sobre... Bueno... Hablar o bailar. O... Hacer un video. Cualquier cosa. Hablar sobre... La experiencia. Yo como... Saben. Cosas de influencers. O celebridades. Saben. O personas que quieren ser celebridades. Así que... Yo... Recomendaría... Esas luces. Para estas personas. Yo las recomendaría. Yo tengo una amiga. Que... Hace... Producción. Pero ella no quiere... Yo la conozco. Pues sé que... No se le haría como... O tener como ver luces o todas. Entonces... Yo le recomendaría esa luz de anillo. Mis padres, por ejemplo. Que hacen videos. Yo les recomendaría... Estas luces de anillo. Mejor dicho... Ya les he recomendado estas luces. Claro. Es cara. Son 100 dólares. Ciento y tanto. 110. 120 dólares. Tiene su costo. Pero wow. Es algo que... Se le saca provecho. Más ahorita. Que la gente está metida en casa. Y quieren hacer videos. Quieren hacer cosas. Es buena luz. Buena luz. Así que... Así que... Si yo pudiera volver al pasado. Y elegir entre la 480 y esta luz. Yo creo que no lo haría. Si adquiriría... Yo adquirí tres luces 480. Yo hubiera cambiado una de esas por una de estas luces. De esas luces LED. Si lo hubiera hecho. Con esta de anillo. Así que hubiera tenido una de anillo. Y las dos de LED. Las dos paneles. Pero sé que con el presupuesto que tenía. Me pude comprar las tres paneles. Y en vez de una sola luz. Un anillo. Creo que... De en serio. Creo que me hubiera podido comprar solo un anillo. En vez de las tres paneles. Así de loco estaba el precio. Estaba increíble. Así que... Eso creo que fue lo que pasó con las New Year's 480. Una lástima. Ya es hora de despedir. Es más. Yo creo que es hora de despedirnos de esas luces. Creo que... Simplemente no las volveremos a... Creo que no las vamos a extrañar mucho. La 660 está haciendo un buen... Ya hace un buen trabajo. Tiene casi un buen precio. Tiene las rejillas. Yo creo que tiene mejor resistencia al calor. Creo. Pero no la he probado. Así que eso es simplemente especulación. Y es más intensa. Tiene más... Ilumina más. Y yo le recomendaría eso incluso. Porque no todo el mundo tiene una salita como la mía. Que es pequeña. Compacta. Es... ¿Cómo se diría? Creo que hay una palabra para eso. Hogareña. Algo así. Que sí. Que es... Acogedora. Acogedora. Una casa no se le dice pequeña. Se le dice acogedora. Sí. Entonces no a todo el mundo le recomendaría eso. Hay personas que tienen una casa más grande. ¿Saben? Y la luz... La 480 habría que acercarla mucho más. Además es que como esa... Ver la luz... Cuando tú ves esa luz se te hace incómodo. Te mareas un poco. Porque te pega una luz... No te pega. Si tuviera la luz... La cera. Que tiene el anillo de luz. O la cera que incluso la que estoy usando en mi softbox. Sería más fácil de... De... De tenerlo a la vista. Pues de verlo. Sería más fácil. Entonces... Creo que... Creo que es una despedida para la luz New World 480. Y por el otro lado, bueno... Esa RGB que están haciendo... Suena genial. Suena genial. Más que nada por los colores que... Que tiene cantidad de colores. Y es una nueva tecnología. Ya es como el teléfono. Ya hicieron su propia aplicación. Ya pueden controlar la luz por el teléfono. Y eso... Y tienes variedad de colores. Yo lo he visto en unos videos allí. Y creo que me parecen interesantes. Voy a adquirir uno de estos para verlo en persona. Ojalá pudiera hacer un review. Así en mano. Pero bueno... No las tengo. Y creo que no... Y no tengo la... No tengo el interés de... De adquirirlos. Simplemente no... No tengo ese interés. Ya... Ya creo que pasó esa fase. Ahora... Como mencioné la New World. New World. Es una compañía que es más práctica. Es decir... Son cosas para bajo presupuesto. Muy bajo presupuesto. Muy bajo presupuesto. Es decir... Eso es lo que están haciendo. No la podemos comparar con una... Con Aputure. ¿Saben? Es decir... Aputure está especializada. Se está especializando en hacer luces. Nada más. Solo luces. New World está haciendo de todo. Es un detodero. Hace luces. Parales. Tripodes. Tripodes. ¿Cómo? Tripodes luces. ¿Dónde metes eso? Tripodes. Sonido. Micrófonos. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Pero sí... New World hace de todo un poco. Mientras que Aputure se enfoca en lo que quieren hacer. No hay competencia. Es decir... Ni en la mínima... En ninguna parte del mundo encaja en la cabeza de que... Comparar New World con Aputure. ¿Saben? Ahora... Hay videos de YouTube que comparan... Que si por ejemplo el... SL60W con el Aputure 120D. Claro. Se pueden comparar. Claramente. Pero... La calidad de construcción... El... El... El rendimiento... La... La... Sí... La calidad de... No solo de los aparatos. Sino también de los empaques que te dan... El servicio... La resistencia, duración, materiales... Todo eso... Simplemente lo destruye. No hay forma. Ahora... Si quieres comparar solo con el resultado final... Que es... La cantidad que ilumina. La calidad de luz. La dispersión de luz. ¿Cuánto? Sí. Si quieres comparar eso... Claro que lo podemos comparar. Lo podemos comparar. Pero al final del día... Calidad es calidad. Calidad. Si quieres calidad... Aputure. Si quieres practicidad y funcionalidad... Es Aputure. Es Aputure. Y si aguanta. Si sirve. Yo para... Realmente... Yo... No me quejo. Realmente... Si yo pudiera elegir entre Aputure... Y una... Y una... No sé. Una Godox o... Así. O otra luz que sea parecida... Como la CLS 80W. Es la única que tengo en mente... Porque me gustó. Realmente me gustó mucho esa luz. Me gusta mucho esa luz. Me gusta mucho esa luz. Es una luz de foco... Que... Que... Que está genial. Es muy genial. Realmente. Ahora... Si yo pudiera elegir entre... Una Aputure y una de esas luces... Claramente yo me voy con la Aputure. Claramente. Claramente. Sin duda. Pero... Eso demanda más dinero. ¿Saben? Es decir... Demanda, por ejemplo... Ya no puedes tener unos parales pequeñitos. Una Aputure necesita un C-Stand. Un Stand C. Porque... Es... Simplemente... Pesada. Más cuando le colocas el Softbox. El Softbox de Aputure. Que también... La calidad es... Increíble. Es como... Es como que... Hecho por los dioses griegos. Algo así. La calidad que ellos le meten... Es realmente impresionante. Creo que se está enfocando de todo... Todo en eso. Entonces... También aquí tienes que ser más delicado. A pesar de que la resistencia, el material, la durabilidad... Es mucho mejor... Reparar una de esas luces no es... No hay... Es llevarlo a una tienda oficial y no... No es como que hay una tienda oficial en cada país del mundo. ¿Saben? Y esos son... Mecanismos muy... No quieres dañar una de esas luces. No quieres dañar una de esas luces. Ahora, por ejemplo, la 120D... Creo que Aputure 120D... O 120D II... Mark II... Como sea... Cuesta como 700 dólares. Mientras que una luz... Por ejemplo, la SLS 60W... O la 80W... Cuesta 150 dólares. Entonces... Si lo que buscas es el resultado final... Que es... Dispersión... Cantidad de lúmenes que emite... Etcétera... Te puedes comprar cuatro de esas luces. Es decir... Si te dañan una, tienes otra. Y si te dañan otra... Tienes otra. Sencillo. Y además tienes hasta cuatro luces. Porque puedes poner una para aquí... Una para luz de relleno... Otra para luz de recorte... Y otra para luz... Como que... Ok. Así que depende de los gustos que quieras. Tengo un amigo... Que adquirió las... La 300D Mark II. Sí... Creo que 300D Mark II. Guau, ¿no? No recuerdo. Pero... Y esa luz era... Era increíble. Y con esa luz se fueron a grabar videos musicales... Costosos. Es decir... Y ante... La... La... La experiencia del cliente... Es mucho... Más... De un cliente grande... Es un poco mejor... Porque, bueno... Se sienten como... Guau... Esas luces... Cuando tú ves esas luces... Tú te quedas como... ¡Aaah! Te quedas intimidado. Es como que... Vayas a un gimnasio... Y este... La roca... Entonces yo voy pareciendo... Si veo la roca... Yo estoy como que... ¡Uuuh! Quedó como que... Guau... Que... Dios, aquí... Ya me puedes traer... Ya me puedes llevar... Ya... Pero... Yo, francamente... Ahorita... Yo buscaría... A pesar de que quiero una de esas luces... La 300D... Yo quisiera... Quisiera esas luces... Y quisiera el stand... El C-stand... Ah... Yo me confundí... Yo buscaría... Yo optaría por esa... Por esas otras luces de... Que son luces... Como parecidas... Similares... Son luces similares... Entonces... Yo no... Yo no me quejaría con tener esas luces... Realmente... Realmente las quisiera... De hecho... Las quisiera... Así que... Yo creo que... Saber que... Comprar cosas costosas... Es... Terminar adquiriendo cosas costosas... Pues es decir... Por ejemplo... Esa luz... La Neewer... La Apple Tour... Si compras esa Apple Tour... Necesitas el C-stand... El C-stand cuesta... 200 dólares... Más el envío... Porque son pesadas... Y caras... Y grandes... Entonces necesitas un lugar... Más grande... Aquí me comería media sala... Colocando esa luz... Estoy seguro... Es decir... Sé que voy a comerme media sala... Si lo hago... Y... Vamos a ver... ¿Saben qué? Vamos a ver... Yo creo que... Me voy... Me voy... Me voy... Cámara... Ah... Este es el podcast más... Dinámico que van a ver... Estoy... Estoy ahorita agarrando el... El trípode... El trípode que tiene la cámara... Y voy a con cámaras... Sonido de cámara... Wow... Entonces... Este es un pequeño tour... Como saben... No tengo la Neewer 480... Así que tengo un Softbox... Que está allí... Un Softbox que realmente me alegra mucho de haberlo adquirido... Nunca pensé que lo iba a utilizar... Lo utilicé una que otra vez... Pero me decepcioné... Y lo dejé de usar... O sea... Aprendí mi lección... Y entonces tengo la luz Softbox... Con su seda... Y esto es realmente más como de fotografía... Porque... Sí... Yo creo que es más de fotografía... Porque... Le puedes subir... Al flash... Le puedes dejar al tiempo... El tiempo de... De obturación... Para que lo deje en 3 segundos... Y tomes la foto en 3 segundos... Y está súper bien expuesto... Pero aquí yo estoy a 50 cuadros por segundo... Entonces... Es otra historia... Entonces... Tengo mi luz Softbox aquí... No me gusta grabar con Softbox... Porque... Es... La calidad no es la misma... Y ya después de venir de una Neework... Que él tiene un CRI... Una... La calidad... Está en 95... Del 1 al 100... La calidad se mide... Es decir... Del 1 al 100... Él tiene una calidad en 95... Mientras que estas... Estas luces son 80... Entonces tiene tinte... La diferencia de esas... De las luces... Como las luces Neework... Y las luces de bombillo... Es la calidad de luz... La textura incluso... Todo cambia muchísimo... Tú le ves con detalle... Así con el ojo... Y vas a notar que algo está mal... Entonces bueno... Ven... Esta luz... Tiene menos calidad... Pero... Compensa con tener la seda... Y la seda... Es... Es invaluable... Es decir... Esta seda... Esta seda... Yo le colocaba esta seda al... Al... Uy... Estoy grabando... Estoy grabando el audio... Si no estoy grabando el audio... Perfecto... Si no tuviera la seda... Se vería muy... Se vería horrible... Es decir... No me gusta como sea... Ahorita voy a probar... Como sería sin la seda... Y... Tengo aquí atrás... Mi Dracast... Que es un Dracast... Para ver... Creo que es una... 160... No... Mentira... Es una... Si... Es 16 por 10... 16 luces... Horizontales... Alineadas horizontalmente... Y 10... Luces... Alineadas verticalmente... Que da un total de 160 luces en total... Entonces... Wow... Que... Que raro me veo aquí... Entonces... Estas... Esta luz... Es... Realmente me ha dado... Ha tenido buena... Ha dado buena talla... Yo tengo filtros incluso para esta luz... Filtros del tamaño de esta luz... Pero me gusta así como está... Y son en total 160 luces... Que es casi... ¿Cuánto? Casi... Un poco más de un cuarto de... Casi un tercio de la luz 480 que yo tenía... Así que... Bueno... Lo que funciona es que tú le puedes cambiar a luz... Blanca... Luz fría... Luz... Sí... Luz blanca... No se dice luz fría... Luz blanca... Luz amarilla... Como sea... Así que... Chévere... Ah... Ahora... Como les mencioné... No me gusta... Mucho tampoco esta luz softbox... Porque tengo que acercarme demasiado... Esta luz se tiene que acercar... La tengo... Me está comiendo... Me está comiendo... Esta luz... Me está comiendo... Es decir... Me va a comer... Es decir... Lo tengo tan cerca... Vamos a ver... Ahorita estoy sonido de... Vamos a terminar con sonido de micrófono... Ajá... Ahora voy con sonido de... De... De laptop... Sonido de podcast... Tengo esta luz tan cerca... Que si yo estiro mi brazo... Casi puedo tocar la seda... Casi la puedo tocar... Es decir... Me gusta... Yo... Si fueras alguien que tienes poco presupuesto... Y... Y te dicen... Mira... Tengo esta luz softbox... Esta cuesta como 50 dólares... 50 dólares... Comparad... 50 dólares... Comparad... Dos bombillos... Y la seda... Y el filtro... Es decir... Es una ganga... Es una ganga... Es decir... Si yo tuviera que empezar mi podcast... Y mis videos con esta luz... Yo lo hago... Porque... El descuento es increíble... Es decir... Es genial... Ah... Pero... Ya... Más o menos está como en 80... 90 dólares... Las luces... A ver... Las luces... De anillo... Están como en 40... 80 dólares... Así que ya casi que... Que... Que bueno... Ya casi que... Puedes elegir de una de esas luces de anillo... Me puedo decir... ¿Qué está pasando? Siento que... Ah... Siento que... Ah... Ok... 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 Se me... Ah... La cámara... Voy de nuevo a sonido de cámara... La cámara se me desajustó... Que estrés... Ah... Gapes del oficio... Listo... Perfecto... Entonces... Si yo quito esta seda... El contraste... Va a ser... El contraste va a ser increíble... Es decir... Uff... A ver... Ok... Quité la seda... Frácticamente no hay tanto contraste... No hay tanto contraste... Pero si ya se empieza a ser incómodo... En ver esta luz... ¿Sabes? Si yo... Si yo... Me vuelvo tonto... Y accidentalmente miro para acá... Ya la luz empieza como... Uff... A ser estresante... Entonces... Yo recomiendo que... Si vas a tener esta luz softbox... Que cuesta 50 dólares... Más o menos... Ah... Simplemente siempre úsala con la seda... Siempre úsala con la seda... Porque ya... Voy a mostrar aquí rápidamente cómo es... Entonces... Ah... La luz con la seda... Que... Tiene el softbox... Es más o menos... Eh... Medio... No es tan grande... Pero sí es medio grande... Entonces... Si lo quieres meter en un cuarto... Tienes que mover algunas cosas... Pues... Ah... Pero... Yo creo que les recomendaría a unos cuantos amigos... Tener una luz softbox... Porque es que va muy baratona... Muy baratona... Y... Sí... Es baratona pues... Ahora... Con el doble te compras el anillo... Pero... Si tienes que empezar a trabajar ya... Con lo que tienes... Oye... Esta luz... Puede... Puede darte la talla... Vamos a ver si puedo ajustar... Esta luz softbox... Puede darte la talla... Así que si alguien quiere hacer un podcast... Yo recomendaría... En última estancia... Es decir... No... Supongo que... Sí... Es que yo pudiera recomendar... Yo no voy a decir esa palabra... Porque yo recomendaría cualquier cosa... Pues... Es decir... Si funciona... Funciona... Genial... Ah... Así que... Si no tienes más nada de la mano ahí... Este softbox... Puede servirte... Es decir... No está mal... No está mal esta luz... Así que... Es más... ¿Saben qué? Yo voy a mostrarle... Voy a decir paso por paso... ¿Cuál es... Mi... Mi... Mi setup... Entonces... Vamos a ver... Voy a estar moviéndome de cada rato de luz... De... Cámara de... 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 Cámara de... Sonido de cámara... Voy a estar moviéndome el sonido de... De... Y voy a terminar grabando con el audio del teléfono... Esto es un nuevo nivel... Este es... Este es el futuro... Este es el futuro... Vamos a ver... ¿Dónde está? Notas... Siempre me confunde esto... Aquí está... Voice memo... Nueva grabación... Voy a ponerle... Ah... Aquí es cuando siempre le pongo un nombre... Sería... Podcast... Newer... Sonido de teléfono... Y el aplauso es para sincronizar todas las luces... Entonces... Ah... Estoy... Estoy moviéndome por la casa... No esperaba utilizar el teléfono... Ni lo cargué... Así que estoy sorprendido que... Este... Menos mal que... Que lo poco que tenía... Está sirviendo... Así que... ¿Qué es lo primero que yo tengo en mi casa? Tengo mi luz de bombillo... ¿Cómo tengo la luz de bombillo? La luz de bombillo... La tengo... Casi que... Totalmente cenital sobre mí... La luz de bombillo... La tengo... Un poco más adelante de mí... Y las sombras... Me genera sombras... Un poquito el cuello... Y un poquito más debajo de mi... De mi cuello... Entonces... El... El... El resultado final es un resultado un poco... Este... Creo que estoy... Estoy en Rembrandt... No me veo muy bien... Pero creo que estoy un poco Rembrandt... O ya estoy... Estoy casi Rembrandt... Porque lo tengo un poco a mi lado... Pero no... No... Estoy tirando a Butterfly... Entonces... Esta es mi luz principal... Bombillo... Que está encima de la casa... Lo tengo un poco al frente mío... Y esta un poquito a mi lado... Luego... ¿Qué tengo yo? Luz de relleno... ¿Con qué tengo esta luz de relleno? Con esta luz... Ah... Con estas luces... De anillo... Que... Con estas luces... De rollo... Que son... ¿Cómo se llama? Luces... Sí... Son luces LED... Que son de rollo... Entonces... ¿Cuál es que tengo mi relleno? Porque si le quito el relleno... Es decir... A ver... Si le quito el relleno... Por atrás se ve horrible... Es decir... Te haría... Le falta vida... ¿Sabes? Pero está bien... Yo creo que voy a empezar... Mejor dicho... Con... Exponer a la persona correctamente... Entonces... Tengo yo... Yo aquí fácilmente puedo empezar... No sé... ¿Qué orden hago? ¿De atrás para adelante? ¿De adelante para atrás? Ah... Yo creo que voy a hacer... Sí... De adelante para atrás... Entonces... Ahora voy a hacer mi iluminación principal... Aquí estamos... Que este es el softbox... Aquí estoy bien... Atrás seguramente se va a ver un poco de ruido... ¿Por qué? Es decir... Está... Está subexpuesto... No tengo iluminación de fondo... La pared... No... Por más que tengo el bombillo arriba... No se ilumina el fondo... Así que... No es... No es muy práctico... Después voy a... Voy a iluminar... Vamos a hablar del sonido de teléfono... Ahora voy a hacer luz de recorte... La hago con... Mi dracast... Que está detrás mío... Y... Está... A mi... Está detrás mío... A mi izquierda... Entonces... La luz de relleno... La luz de... La luz principal... La tengo al frente mío... A mi izquierda... A la altura de mis ojos... Un poquito más arriba... Apuntando hacia abajo... La luz de recorte... Que es la luz amarilla... Dracas... La que es 160 luces LED... La tengo atrás... A mi izquierda... Totalmente fuera del cuadro... Y me están añadiendo... Recorte... Y... Luego... Voy a hacer... Sí, yo creo que lo voy a cerrar con... La luz... De... Relleno... Que... Wow... Yo creo que eso es lo que hace todo... Pues... Si puedes iluminar el fondo... Y puedes ponerle color... Te queda chévere... Es decir... Tengo aquí... Tengo poder... Tengo rojo... Pero este rojo es un poco más... Violento... No me gusta mucho este rojo... Además de que no... No tiene tanta intensidad... Como el azul... Tengo un tipo de blanco... Pero no es un blanco real... Es blanco... Yo le digo blanco... Como... Prismático... Porque básicamente... Lo que hace es que está encendiendo... Todas las luces... Algo así... Entonces es raro... No entiendo cómo... Y es morado... Se ve morado... Entonces yo voy a dejarlo... Azul... Porque ya empecé con la luz azul... Y... Para cerrar... Tengo una luz práctica... Que es atrás mío... Que le añade... Un poco de vida... Y es un bombillo... Un bombillo como el que todo el mundo tiene... Un bombillo... Una lámpara... Que... Le añade mucha vida... Es decir... Le añade... Le añade algo... Algo a la toma... ¿Saben? Entonces... Eso... Esa es mi iluminación... La que tengo... Entonces la lámpara está atrás mío... A mi derecha... Entonces casi que todo está de mi izquierda... Pero esto está a mi derecha precisamente... Y... Esa es mi... Esa es mi escenario... Mi setup... La que estoy haciendo por ahora... Porque... Es... Es el setup que tengo... Mientras me llegan las otras luces... Porque... Bueno... Mientras tanto... Bueno... Me conformo con esta que tengo aquí... Pero... Hey... Se puede tener algo chévere con eso... ¿No? Y lo importante es que... Oye... Que es de... Oye... Puedes grabar... ¿Saben? Lo que puedes grabar... Con lo que... Lo que tengas... ¿Saben? Así que creo que eso es... Creo que ese es la... El... El setup... Que tenía aquí pendiente... Realmente no tenía planeado moverme tanto... Yo creí que iba a ser algo sencillo... Pero bueno... Y yo creo que... Estamos listos con este tema... Wow... Estamos listos con este tema... Neewer... Interesante... Entonces... Creo que el siguiente video va a ser sobre... La GBM... Que es como un tipo de competencia de Neewer... Pero de más calidad... Porque creo que la GBM... Si tiene sedes... O no sé... Realmente no voy a decir nada... Porque no conozco la GBM... Les digo la verdad... No conozco GBM... Sé que la Neewer... Solo tiene sedes en China... Y claramente... Las fabrican allá... Pero la GBM... Realmente no sé de dónde vienen... Capaz que vienen también de China... Capaz que... Bueno... No sé... No sé... No sé su historia... Y eso lo dejaré para el siguiente video... Wow... 40 minutos... ¿Saben que? Yo nunca pensé que llegaría en mi vida... A hablar tanto... En un podcast... O grabar algo... Es decir... Yo siempre... Yo soy... Yo soy la persona más introvertida... La más introvertida que van a encontrar en su vida... Es decir... Wow... Pero bueno... Voy a estar en eso y hacerla para el siguiente video... Pueden... Pueden ver mis videos en YouTube... Pueden seguirme en mis redes sociales... Daniele Golina... Daniele Golina... Arroba Daniele Golina... En Instagram... Twitter... Facebook... TikTok... Etcétera... Todos allí... Y... Tengo ahora contenido exclusivo para la gente que me sigue en TikTok... En... En Patreon... La gente que me sigue en Patreon... Van a poder... Es un recorrido más... Más profundo... De cómo es el viaje... Y el cómo es el camino para llegar a Hollywood... Desde cero... Hasta que llegue allá... Entonces... Hay muchas cosas interesantes por allí... Pueden echarle un vistazo... Cosas increíbles... Muy increíbles... Y los espero entonces... Y estamos pendientes... Para la próxima... ¡Suscríbete al canal!